qué tal gente aquí estamos nuevamente pues traiéndoles un nuevo vídeo de gta aquí pues les voy a ayudar a todas las personas que pues se dicen me ha estado comentando en vídeo estaba viendo los comentarios y me dicen que a la hora de transferir su placa de la guía a su conjunto el personaje no se desaparece se desmarca o no sé no sé pero esto yo lo estaba haciendo porque estaba modificando pues haciendo un conjunto y en esto pues o sea iba a pasarle pues la placa un conjunto y esto lo que no me había dado cuenta y pues me fijé el error porque estaba pasando de que mi personaje no estaba ya que pues hay muchos que pues estamos haciendo conjuntos entonces tenemos que borrar conjunto online y todo eso entonces por esto esto pasa entonces bueno gente y la verdad no soy tan bueno para explicar pero pues me gusta ayudarle a las personas lo que yo sé pues me gusta enseñárselo a la persona para que ellos lo puedan hacer igual así que espero que dejen un buen line un buen comentario y lo primero gente pues ya saben en online tenemos que ponerlos el paracaídas y el conjunto que queramos pues pasarle las placas de la guía y activar el contrarreloj y los flechitas hacia abajo y agarrar cualquier personaje del modo historia una vez que estamos en modo historia lo vamos a ir pues ya saben al modo director que a todo el mundo ya saben este paso que yo lo traigo lo más importante que es aquí aquí lo vamos a ir actores marcados y actores marcados la más flechita hacia arriba para que la placa de la ya se le transfiera a los conjuntos como están viendo yo no tengo mi personaje online yo decía porque qué onda entonces que vamos a tener que ser es porque nuestro personaje no está marcado lo vamos a ir hacia atrás y lo vamos a ir donde dice personajes online aquí tenemos que marcarlo el principal el que nosotros queramos o ser que usamos verdad yo en mi caso quiero transferir las placas entonces lo marcó con y o triángulo lo marcamos una vez que los marcamos lo vamos hacia atrás y lo vamos a actores marcados y le damos flechita hacia abajo y como están viendo nuestro personaje está allá abajo no sale arriba porque yo llené todos los espacios no había espacios de conjunto como están viendo entonces me sale abajo y como están ya ven está súper fácil de hacerlo ok si les pasa esto pues ya saben cómo hacerlo hay que marcar el personaje y listo flechita hacia abajo si les sale el personaje a online abajo pues flechita hacia abajo para que les transfiera y listo gente súper fácil ahora pues ya saben dejamos pues dejarlo dejamos donde está el conjunto que queramos llevarlo y como siempre vamos hacia atrás y lo vamos a actores animales y ya pues lo vamos con el animal que ya todo el mundo ya sabe yo he traído los vídeos cómo hacerlo en verdad súper fácil de hacerlo bueno gente así que espero que les haya ayudado en algo que les sirva este vídeo de verdad porque como les digo me gusta ayudar a las personas y muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo a mi canal gracias de veras que los agradezco muchísimo espero que pues se sigan suscribiendo si no lo has hecho que eso ayudaría muchísimo seguir trayendo más contenido pues de gta así pues tal ayudando a todos ustedes así que gente espero que le puedes sigan invitando a sus amigos a mi canal y dejen un buen like un buen comentario y lo vemos en un próximo vídeo gente chao chao